¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo simulador Donde vamos a hacer la mejor granja de un mundo de Roblox Así que chicos, antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscritos todavía Que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video que subo video todos los días Y subo video todos los días, arre que lo repetí un montón de veces Así que vamos a... eh, porque eso tiene... ah, está bien, es como la mía la granja, ¿no? Sí, es como la mía Vamos a empezar, me está marcando acá y dice tenés que ir a comprar semillas Ve allá para comprar semillas Me podrían haber avisado antes, ¿no? En vez de tener que venir hasta acá, comprar mi granja, después volver a salir Vamos a comprar semillas y, ¿por qué no? Quizás gastar Roblox Yo sé que a ustedes les encanta que gaste Roblox, así que si quieren que gaste Roblox Lo que tienen que hacer es en este momento dejar like ya A ver, ¿qué podemos comprar? ¿Cero? ¿Cinco? Ah, no, pensé que salían cero ¿Cuánto dinero tengo? 600 Vamos a comprar tomates, podemos comprar Eh, no sé cuántos lugares tengo ¿Cuántos lugares tengo? ¿Cuántos lugares tengo? Tengo Eh, se ve desde acá, sí Un, dos, tres, cuatro, por cuatro Dieciséis Ok, podemos comprar Vamos a empezar con esto que deben ser bastante fáciles Deben ser, deben crecer bastante rápido Listo, y los compramos Ahora vamos a ir a plantar ¿Este qué quiere? Leche, queso Ok, esto es para vender cosas Bien, y por lo que vi la granja se puede agrandar también Se puede hacer una super granja Para que nos dé muchísimo más dinero A ver, tenemos el tractor también Que creo que dice arreglarlo Hay que arreglar el tractor A ver, vamos a poner acá Esto ¿Se arrastra? No, acá ¡Oh! ¡Oh! Estoy plantando en todos lados Bien, vamos a plantar todo Bien Listo Ya planté ¿Y ahora? Agua, ¿no? ¡Ah! Sí, 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 sí Hay que ponerles agua Vamos a ponerles agua Bien ¿Por qué me está dando vueltas alrededor de esta chica? ¡Me da miedo! Y encima tiene cola de gato Vamos a plantar acá Bien, ya están creciendo los cultivos Ya están creciendo los cultivos Me gusta Y no tengo más agua Me imagino que el agua se sacará desde acá ¿Cómo hacemos para agarrar agua? ¡Ah! ¡Se junta sola! ¡Que el agua se junta sola! Bien Vamos entonces a regar esto A regar esto A regar esto 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 Y esto A ver En construcción Me imagino que eso es para Mejorar Comprar 900 ¡Ah! Ok Para plantar necesito 900 monedas Acá podemos poner vaquitas ¿Puedo comprar vacas? ¿Puedo comprar? No, no quiero mejorar Quiero comprar vacas Seguramente haya que ir a algún lugar para comprar vacas Igual ahora esto nos debería dar dinero A ver Necesito esto Necesito esto Necesito esto Necesito esto Vamos a agarrar todo esto Vamos a ir a venderlo Así podemos comprar vacas Yo quiero comprar vacas Tengo el gatito Tiburón Tiene el gatito Tiburoncín Que tiene tiburoncín acá No Que bien Si alguno llega a tener a tiburoncín En su brazo Y me lo quiere mostrar Me lo puede mandar por twitter Que está abajo en la descripción Y yo les voy a mandar Los voy a retuitear A ver Y ahora ¿Dónde vendo esto? Esto no lo pensé ¿Dónde se vende? Del otro lado Acá Quiero vender ¿Cómo vendo ahora? ¿Acá? No eso es para comprar monedas ¿Acá? No tengo No sé dónde vender Acá Esto Sí ¿Y dónde se vende? Necesito saber dónde se vende Ah Acá Ok Nos da monedas esto Bien ¿Y ahora? Tengo que hacer Tomates Tengo que hacer leche de vaca Ok Pero tengo que ver De dónde sacar las vacas Y dónde vender las cosas Ah Que acá se vende Ok Kim Tomá Los cuatro ¿Cómo le vendo? ¿Le hago click? Sí Sí Se lo doy Y me dio monedas Perfecto Y puedo venderle Lo otro que tengo Ahora quiere zanahorias Ok Yo compré tomates para hacer ¿Y acá qué podemos hacer? Tradear ¿Qué podemos tradear? ¿Podemos vender esto? Ah ¿Qué podemos vender? Ok Lo otro Son nada más Veinte tengo ¿Por qué tengo tanto? Vender Bien Tengo los tomates Y me gustaría saber Donde se compran las vaquitas A ver si encontramos El lugar donde se compran las vaquitas Esto también es Semillas Esa quiere queso Esa quiere agua Ella quiere mayonesa y sal ¿Qué más? Y salera No me acuerdo como decía la canción A ver Este es para tradear Este es para vender Yo creo Yo creo que vamos a ir a plantar los tomates Y me gustaría saber Donde salen las vacas Sí No tengo vacas Ya lo sé Pero ¿Dónde se compran las vacas? ¿Alguien me puede decir eso? A ver Vamos a plantar acá Necesitamos plantar Tomate 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 10 Así que tenemos que plantar Todos los que tenemos Bien Tenemos que ponerles agua Bien Agua 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 Yo quiero vacas ¿Por qué no puedo tener animales? Quiero tener animales acá conmigo Ahí Y ahí Listo Planté todo Ah que crecen rapidísimo los tomates Que crecen rapidísimo Tendré que mejorar la granja Para poder tener vacas A ver Vamos a ir a la parte ¡Eh! Salí cartel Salí cartel estúpido Salí de ahí No No me dejaba pasar A ver Vamos a ir acá A mejorar la La granja A ver si de este lado Vaquitas De dos a cuatro Sí ¿Y dónde compro las vacas? ¿Alguien me puede decir eso? No tengo idea de dónde se hace Ahora necesito para esta chica ¿Cómo se llama esto? Carrots Zanahoria Los tomates estos no están ¿En serio le falta? Vamos a ir a comprar zanahorias Esto Arreglar el tractor Esto ¿Qué es esto? ¡Ah! Para hacer harina Bien Y esto es para hacer sopa ¿No? 22.000 sale Sale un montón Esto Para hacer miel ¿Ok? Bien Acá tenemos nuestra casa Que no tiene puerta No tiene nada Me va a entrar el frío Me va a entrar el chupacabras Que me van a entrar los ladrones Si me dejo ahí la puerta abierta A ver Vamos a agarrar los tomates Y vamos a ir a comprar zanahorias Tomate Ah Hay que pasar por arriba nada más Y yo le estaba haciendo click Como un loco Bien Vamos 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 Bien Y vamos entonces a ir a vender los tomates Vamos a comprar zanahorias Y voy a ver mientras Si puedo encontrar el lugar Donde se venden Las vacas Que todavía no tengo vacas Ya compré los tomates Que necesitaba Y las zanahorias Tengo que hacer 20 de cada una ahora 20 ¿Saben lo que es? Eso es muchísimo Vamos a plantar primero los tomates Bien De paso les ponemos agua Podemos hacer así rapidísimo Necesito más agua Dale por favor Llenate agua Perfecto Vamos a poner acá Acá Esto ya tienen agua ¿No? Ahí mejor Ahí mejor Ahí mejor Y tengo que plantar las zanahorias Sinceramente no encontré el lugar de las vacas Recorrí todo el mapa No sé si es que todavía no están las vacas Que no se puede hacer Pero me piden queso también Acá miren Me piden Leche de vaca ¡Sí! ¿Y de dónde saco una maldita vaca? ¡Me la pongo en el culo! A ver Vamos a plantar Acá zanahorias Vamos a plantar zanahorias Porque también necesitamos zanahorias Voy a dar otra vuelta A ver si encontramos las vacas Y si no Voy a terminar esa misión Con lo que planté Tengo 26 tomates Así que Alcanzan y sobran Vamos a plantar No Ah sí está bien ¿No? Sí 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 Vamos a plantar zanahorias Para terminar esa misión Y todavía no sé dónde se consiguen las vacas Hasta pregunté en el chat Y nadie sabe Me parece que no se pueden comprar las vacas todavía A ver Vamos a poner ahí Vamos a poner ahí Necesito más agua Vamos a agarrar ¡Eh! Que me dejen pasar por favor Cuánta gente que hay siguiéndome Ahí Vamos a poner el agua Vamos a poner acá Necesito poner acá también zanahorias Ponemos esto Ponemos esto Y ahora cuando crezcan las zanahorias Podemos ir a vender Todo lo que tenemos Vacas No sé si comprar eso Si toque comprar eso Para tener las vacas Podríamos probar después Pero tengo miedo Tengo miedo de que compre eso Y no haya vacas Porque miren Acá se compran semillas Acá se compran semillas Acá se vende Estas son las misiones Y acá se mejora la granja ¿Dónde se pueden comprar las vacas? En ningún lado A ver ¿Esto no terminó? No Vamos a agarrar agua Y El tractor sale Robux Creo ¿Me dará algo el tractor? ¿Lo compramos? 125 Robux ¿A qué no le gusta gastar Robux, chicos? Vamos a comprar el tractor Y ir a poder ir en un tractor A todos lados A ver ¡Woo! ¡Sí! Eh, dobla medio mal Dobla medio mal el tractor No anda muy bien Pip 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 Cuidado Que llevo mi tractor Eh, no dobla No dobla el tractor No les estoy mintiendo No dobla Ahí está ¿Y con qué me choqué? ¡Eso! Con una plantita Y me detuvo Ahí Ah, puedo agarrar las cosas Desde arriba del tractor Igual creo que es más rápido Agarrarlas así A ver si tenemos 20 ¡No! Me teletransporté Quería abrir la mochila Cualquier cosa Dice Tenemos 27 Tenemos de sobra ya Vamos a ir a vender Vamos a ir a vender los tomates Y vamos a ir a vender también Eh, las zanagorias que tenemos ¿Y esto qué es? Para hacer huevos Y sale un montón Ok Ahí vamos Por favor ¿Saben qué? No voy a ir en el tractor Anda para el culo el tractor Anda para el traste A ver Vamos a ir a vender Podemos vender tomates Podemos vender zanahorias Me gustaría vender todo eso Para poder Tener mucho dinero Vamos a venderla acá Bien Aquí vamos a venderla Las zanahorias ¿Será acá, no? Sí ¡Bien! 1600 de dinero ¿Qué otras misiones tengo? ¿Por qué? ¿Por qué me hice 8 de 40? Ah, ahora son 40 Y 40 tomates ¿Qué? Estamos todos locos Y encima son las únicas dos cosas Que puedo hacer Tengo acá más Sí, tengo para plantar Y tengo para darle también Eh Muy bien, Cerso Muy bien Lo que sí me gustaría saber Cómo hacer para tener vacas Podríamos probar comprar, ¿no? Ahora vamos a probar comprar A ver si con eso Nos alcanza Eh Con eso podemos comprar las vacas Digo Vamos a ir a mejorar acá Mejorar Bien Comprar Tengo vacas Sí, soy más grande Nada más ¿Y las vacas? ¿Y las vaquitas? ¿Y mis vaquitas? ¿Por qué no me dan vacas? No lo entiendo Siento que me están estafando A ver Vamos a comprar semillas Necesito de tomate Uh, pero no sé si comprar tantas ¿Qué compro? 9 Y de acá compro Unas 10 Calculo Ah, pará No hay vacas acá, ¿no? Sí, acá están las vacas No puedo comprar No puedo comprar Oh, por Dios Pero por qué dice 20 de semillas 6 vacas también ¿Puedo comprar 2? Sí Tenemos 2 vacas Y con eso me imagino Que puedo hacer la leche ¿Cuánta leche quería esta serie ahora? 4 Ok, pero tengo 2 vacas Así que va a tener que esperar Vamos a teletransportarnos acá Bien Tenemos agua y todo Vamos a agarrar esto Necesitamos hacer 40 de cada uno Y 4 de leche Con eso yo creo que vamos a tener un montón de dinero ya Qué lástima que no me di cuenta antes Porque gasté un montón de dinero al pedo Mejorando la zona esa de las vacas Vamos a plantar, 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 plantar Necesitan agua las cosas Ahora vamos a ponerle agua Tuki Ya tenemos agua Vamos a venir acá Vamos a hacer todo lo más rápido que podamos Porque quiero ver las vacas Para allá Las vacas ¿Están ahí en el corralito? ¿Ya? No Animales 2 Equipar Ok, le tenemos ¡Ahí está la vaquita! Y le tenemos que dar de comer Ahí tenemos las 2 vaquitas Ah, le tenemos que dar trigo de comer Que le tenemos que dar trigo de comer O sea que tengo que plantar ¡Madre mía! Este juego cada vez se hace más difícil O sea que ahora tengo que plantar trigo también Para poder darle de comer a las vacas Y que me den leche ¿Qué es esto? ¿Qué clase de simulador es esto? A ver Vamos a comprar trigo Vamos a comprar No sé 2 de trigo 3 de trigo Para plantarlo nada más Ahí tenemos 1, 2 No tengo monedas Claro Voy a tener que hacer las otras misiones primero Para poderle dar de comer a las vacas Y que me den leche Bueno Me parece justo Vamos a agarrar esto 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 No sé si llegaría a tener 20 de cada uno A ver De tomate Sí Sobra Y tenemos 20 de cada uno Miren ¡No! Ah bueno Está bien Bien 18 19 20 21 Bien Ya tenemos todo Tendríamos que ir a vender esto Plantar trigo Darle de comer a las vacas Y que nos den leche A ver Yo creo que igual Nos van a dar un montón de dinero ya por esto ¿No? ¿Cuánto nos dan? 1.080 monedas Y nos dan como 3.000 monedas Nos dan como 3.000 monedas Eh Como 2.000 monedas Perdón ¡Ah no! Que eran 40 No 20 Me cago Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable Y no tengo más Para plantar Tengo No puedo comprar más semillas Si me quedé sin Semillas para plantar Hasta acá Vamos a llegar Por hoy chicos Espero que les haya gustado Un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video Donde no sea fail ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!